Es mi corazón para ustedes Son flamengos Baby, es dr. Cudor, ¿verdad? Baby, es dr. Cudor, ¿verdad? Qué divertido aquí, Karen Seguimos enchiladas rojas de pollo para mi deselleno. Mi esposo pidió Henkel con bananas. Que paquetito. Vamos a comer. Estamos en el taxi para ir a Xcaret. Las luces son muy bonitas. El cielo es muy bonito. Ya bajamos del taxi porque llegamos a Xcaret. Muy buen tiempo hoy, no? Muy claro. El cielo. No se ve mi carita. De 12 a 5 p.m. El uso del locker número 7. Y el Smart Clay Nectilman número 3. ¿Es especial? ¿Chinese? No. ¡Escaré! Yo no sé. Justo cuando entras aquí a este parque puedes verlos. ¿Cómo se llama? Guayacas? Son flamencos. No manches. Muy cerca. Está muy cerca de donde estoy. Guay. Que padre. Es real. Tiene piernas super largas. Guay. 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 Aquí están pequeños pájaros. Guay. 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 Super bebé. Guay. Guay. Aquí hay más. Dos más. Esta cosa está en el medio de la tienda. Pero nadie cuida los. Guay. 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 En las montañas. Guay. En las montañas. los corazones aquí en este árbol, árbol de corazones. Es mi corazón para ustedes, el corazón rojo y más grande. El clima nos está ayudando para jugar bien aquí en Xcaret. Compramos el boleto de Xcaret Plus, por eso estamos siguiendo como esta línea de negro. Ahí, número 7, Lacrosse. Castilleros, vámonos. Porque ahorita tengo esto, grande. Entonces primero vamos a guardar mi bolsa, después vamos a desportar. Aquí es Xcaret. Entrada Ríos. Vamos a nadar en Río. Ahí se inició. Vamos a entrar. Wow, miren chicos, esto. Vamos a nadar para allá. Wow, qué genial. Super emocionada. Wow. Wow. Hay mucha gente. Vamos a bajar. Estoy poniendo pin para nadar más rápido. En Río. Vamos a entrar. Vamos, 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 vamos. Let's go. Vamos, vamos. Se dice como es el río, como nadar en el río, pero si estás al lado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, sí. Vamos. Vamos. Aquí es número 2. Tal vez al final. Vamos. Vamos. Vamos a salir de aquí. Ya me cansé nadando Por como 15 o 20 minutos Vamos a salir para allá ¿Estás desmiendo? Ah, sí, muy bonito, ¿no? Aquí vas No te vayas, es más sencillo llegar al final nadando Entonces, vámonos Llegamos nadando Ya este último halón Tú puedes Tú puedes Tú puedes, coreanita Ya casi llegamos Ya casi llegas Ya casi llegas No te puse un salón Que divertido aquí es Karen Ya llegamos al final Devolvimos chaleco Y equipo Aquí Vamos a tomar unas fotos Aquí es zona de hamacas Viendo el mar, bonito Ahí puedes ver dónde está tu país Grecia, Colombia, China Pero dónde está Corea Otra vez, zona de flamencos A ver Qué bonito Qué bonito Qué bonito color Tienen Qué bonito Ahorita Vámonos a Aquarios Bienvenido a Aquarios De arrecipe de coral La punta, papá La punta La punta Sí, sí, adiós Muy pequeño Los coralos Serio Las esponjas Las esponjas Solo pez Un salado Por aquí Pez Súper extraño Ese es también pez Trabfish Miren chicos Estas cosas están esperando No sé cómo se llama Pero medusa de mangular Trabajando Genial Aquí pueden ver Trabajando Trabajando Hay cuatro Más grandes Más grandes Más Más Medio de río Dormí Genial Dormí 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 no sé cómo se llama en España este pez super grande wow hay muchos wow es abinente uno grande hola es el rey de aquí babes portugas dadas ay que te quenyo chiquitos hola hehehe muy lindo no tortugas más grandes estoy cubriendo lechuga aprovechalo aprovechalo una tortuga super grande es como abuelo hola hola muy bonito hay muchas tortugas aquí y agua es muy clara así que podemos verlas todas cuántos son aquí hay muchas guau no puede no puedo contarles guau hola hola tu casa es mi casa puede vivir con ustedes aquí es su casa si hay tortuga verde tortuga blanca dos tipos y viven con peces y viven con peces tambien ay que genial aquí que genial aquí este es para hacer snorkeling este es para hacer snorkeling este es para hacer snorkeling hay mucha gente wow que buen día este es snorkeling no esta conectado con el mar por eso pueden ver muchos peces aquí según el internet jaja ya me cansé entonces ahorita vamos a comer para descansar poquito si ahorita estamos siguiendo la línea roja tengo mucha hambre y ya me da mareada por la hambre porque solamente desayunamos un pan no enchiladas enchiladas a las 11 de la mañana ahorita son las como 4 de la tarde entonces tengo mucha hambre muchísima hambre vamos a comer estamos siguiendo esta línea es yo la sombra de yo ay vamos a comer ah huele super rico super rico pero que esta la fila para entrar huele super 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 es un gran gusto la canción cabe sentido tienen mucha sed ya traen la sopa de mariscos y la comida y la comida pollo puré de papas camarones burgos no se como se llama y aprovechamos mucho viento ¿no? me gusta el sabor la sopa me gusta el sabor la sopa me gusta la sopa yo el dinero me gusta el gusto mi y y y y y y aquí en la alberca natural la damos vimos muchas veces abajo es nuestro ahora videos que grabé videos que grabé aquí abajo del agua chicos es por esta comedia vinimos a hacer snorkeling si vamos a bajar a ver si hay muchas veces aquí este es muy frío oh si los peces ya lo vieron wow no 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 estoy fea ya estoy lista a nadar vamos bajar ¡Gracias! 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 Chococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ wow me gusta este lugar este parque porque puedo ver muchos animales aquí de la tierra del mar me encanta que genial este lugar como se llaman las personas de maya mayan mayanos para conservar la calidad del espectáculo les pedimos evitar el uso del flash gracias ya va a empezar el millón nos encontramos con ellos ¡Aquina fuerte! ¡Aceptamos el reto! ¡Aquina fuerte! ¡Aquina fuerte! 4idades Sí 17 21 Un 22 22 28 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tu reino ha esperado por ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!